Señoras y señores, esto ya se está acabando, el Open Talent Show por $10,000 y ya estamos en la etapa de duelos, uno contra uno. Hoy, dos participantes pelean por ir a la próxima ronda, ya por los $10,000. Tengo aquí a Glendalí Rivera. Glendalí, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Preséntame a tu familia. Mi sobrina Valeria, mi sobrino Joancel, mi tía segunda madre Julia y mi esposo Jessy. Muy bien, ustedes vienen del pueblo de Ciales. Sí. Muy bien, y cuénteme, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted? Brutal, de verdad que sí, mucha gente desesperada. ¿Cuándo te toca? ¿Cuándo te toca? Pero ya por fin se dio. Muy bien, ¿usted se dedica a qué como tal? Facturadora de planes médicos. Que no tiene nada que ver con esto del ambiente artístico. No. Pero esto a usted la apasiona. Sí, claro. Muy bien, quiero hablar con su esposo. Mi amigo, ¿cómo estás? Pues hay uno nuevo artista en la casa. ¿Cómo es? Uno nuevo artista en la casa. Ese es el artista, oye, ¿usted? ¿Y a usted también le gusta cantar? Sí, sí me gusta. Participé. ¿Usted la está apoyando en esto? Seguro que sí. Muy bien, ¿cuántos años de casado llevan? Seis años. Seis años, muy bien, perfecto. Mira, mi amiga, y te hago una pregunta ahora para ti. Si te ganan los $10,000, ¿qué vas a hacer con ellos? Una casa. ¿Pronto de una casa? Pronto, sí, pronto de una casa. Muy bien, perfecto. Si Dios lo permite. Hoy va a cantar la canción, Cucurru, Cucu, Paloma. Me la aprendí, ¿viste? Sí, muy bien. Muy bien. Le ha ido muy bien, por eso está aquí. Ya ha ganado, ¿cuántas veces? Dos veces. Dos veces. Le deseo lo mejor del mundo para usted y para toda su familia. Y éxito. Gracias. Adelante, vaya al escenario. Vamos allá. Yo me quedo aquí con su familia. Señoras y señores, ya está lista. Con ustedes, Glendaliz Rivera. Cucurru, Cucu, Paloma. Dicen que por las noches nomás se le iban puro a llorar, dicen que no dormía, nomás se le iban puro a tomar. Joran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, Cucu, Paloma. Cucurru, Cucu, no llores, las piedras jamás, paloma. Y de la vida, que van a saber, que van a saber, que van a saber, mi amore. Paloma, ya no le llore Paloma, ya no le llore Paloma, ya no le llore Sí, mami me compró un micrófono de juguete y yo cantaba con mami. Muy bien. Y una pregunta para usted. Si usted se gana ese gran premio, que son 10 mil dólares, ¿qué puede hacer con ello? Pues, comprarme mi carrito y ayudar a mami y a papi con los gastos universitarios. Muy bien, porque va para la universidad ya mismo, ¿verdad? Sí, yo estoy en el 12. Está en grado 12 y ahora se gradúa, va para la universidad. Necesita un carro. Si te deja ayuda, hay que buscar para algún lado para estudiar, ¿verdad? Muy bien. Déjame hablar con su mamá un momentito. Mamá, ¿cómo era su hija, jornaliza, cuando chiquita? ¿Cómo era ella? Bien picúa, bien chula. Ajá. Sí. ¿Le gustaba estar a cantar, brincar? A los dos añitos ya, me acuerdo una vez, la metimos a karaoke a cantar y desde los dos añitos cantando. ¿De verdad? Sí. O sea, que a ella desde pequeña le ha gustado esto. Sí. ¿Y académicamente cómo es ella? Cuatro puntos, excelente. Cuatro puntos. O sea, que es excelente académicamente y obviamente musicalmente también. Sí. Muy bien. Yornaliza, coge el micrófono ahí. Yo te deseo lo mejor. Así que adelante, vaya al escenario. Buena suerte, me quedo aquí con su familia. Cuidado ahí. Señoras y señores, luego que termine Yornaliza, ustedes van a entrar a telemundopr.com y son ustedes los que deciden en esta ronda de eliminación, estos duelos, quién pasa ya la próxima ronda por los 10 mil dólares porque esto ya se está acabando. Con ustedes, Yornaliza Santiago de 17 años, si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez los pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tú, Dios, tu cuerpo es casi Dios, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede venir, porque el mar puede engañar. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira. No te quiero que estés, amor, contigo estaré. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira. No te quiero que estés, amor. No te quiero que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira. No te quiero que estés, amor, contigo estaré. Entonces, amor, contigo estaré, porque el sol puede ser mentira, porque el sol puede ser mentira, porque el sol puede ser mentira. No te quiero que estés, amor, contigo estaré. pueblo de puerto rico oye santa mira sigue los apagones y sufriendo cada vez porque se te daña la compra o te quedas sin ver puerto rico gana mira decidete es hora de tener inverter asegura tu energía y adquiere de batería inverter con tecnología solar un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica ya es la batería chiquitita que te prende también la nevera súper cómoda consíguela en tu planta pr.com o llamando ahora mismo al siete ocho siete dos cinco uno treinta uno treinta y uno esa es la batería y esa es la placa solar que se integra y carga con esa placa solar con la luz del sol 6 4 1 21 7 8 vamos arriba yo tengo 20 cajitas 20 regalos del 1 al 20 en una de ellas está el logo de tu planta pr.com la persona que me diga dónde está el logo se lleva ese espectacular regalo viene vamos arriba primera llamada pero buenas noches hello hello buenas noches ahí está entrando 64 1 21 78 llame 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 ll 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 a la una, 18 a la dos, 18 a la tres, ay no, próxima llamada, 6, 4, 1, 21, 7, 8, viene, 6, 4, 1, 21, 7, 8, vamos arriba, buenas noches, buenas noches con Karen, ¿con quién? con Karen, con Karen, con Karen, con Karen, con Karen, que quiere hablar con Karen, que tú eres, que yo soy Karen, ah, Karen, 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 en donde está el logo de tu planta PR.com, yo digo si acaso que esté llamando a Karen, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número Karen? ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo? El número 16. El 16, oh, oh. Mírale aquí, mírale aquí. Seiga la batería ahora, seiga la batería. Mírale ahí, la 3 ahí, a la una, a las dos y a las tres. No. ¡No! Otra más, viene, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima. 6, 4, 1, 21, 7, 8. seis cuatro uno veintiuno siete ocho próxima llamada buenas noches y también de jayuya y calme cal está todo el mundo hay un ya está encendido yo estaba por allá hoy carmen dónde está qué número es la número 3 se va la batería ideal se va se va se va se va a 3 2 y 3 última llamada viene 64 12 178 quiero que se vaya ahora quiero que se vaya y ahora fue ahí está la batería ideal para apartamento y se va ahora mira la y con placa solar y todo puedes prender la nevera se va ahora viene última llamada buenas noches buenas noches sí que me habla de manuela pérez mi pana qué número es para que te lleve el inverter vayaba a tu casa yo creo yo creo que para mí para mí está en la 20 la 20 vámonos con la 20 vámonos con la 20 vámonos con la 20 vámonos con la 20 se va a la una a las dos y a las tres tres no pero yo quiero una más bien una llamada más una llamada más sí que me habla yareles valería 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 de qué pueblo de san juan de san juan valería tú eres ahora sí que eres la última llamada mi amor qué número es el numerito 15 5 5 5 5 la 15 la 15 la 15 ahí está ahí está mira ahí para la cámara la 15 a la 1 15 a la 2 15 a la tú sabes dónde estaba dónde estaba bendito 7 mira era la 7 abralo jiji la 7 mira la aquí enséñala ahí que era la 7 esa batería ánimo jiji ánimo ánimo mira la ahí mira la ahí perfecta para apartamento bendito mira la mira el loco era la 7 ahí mira nosotros vamos a una pausa pero vengo ya entra ahora mismo telemundopr.com y vota por tu favorito en el open talent show vengo ya vengo ya tenemos un rápido feliz navidad feliz navidad